Pues de nuevo le repite a Dan Augusto la dosis a Samuel García, vaya que sí lo trae como trapeador, ojo con el dato, porque también el día de ayer en una visita al Congreso de Veracruz y del Estado de México volvió a insistir contra Samuel García, a insistir que allá en Nuevo León, ¿no? La policía estatal de Nuevo León, que se llama Fuerza Civil, únicamente cuida a los oxos y que a Samuelito está distraído en otras cosas que en seguridad. Y bueno, otras cosas, supongo, él dice que está distraído entre quién son más fregones y los norteños o los sureños, pero en lugar de atender su estado, ¿no? Vuelve a insistir en este tema, ¿no? Otra vez, de igual vuelve a hablar sobre esta diferencia entre los norteños y los sureños. También en una estrategia, pues creo que muy audaz, donde sí, efectivamente busca polarizar un poco al país para que agenciarse más preferencia y que por lo que veo, sí le está resultando, porque cuando vemos en las encuestas de redes sociales de aquí, este canal del Chapucero, pues hemos visto, he visto que ha subido ya en estas encuestas, incluso contra lo que se parecía, le está quitando un poco de puntitos a Noroña, ¿no? Porque bueno, la verdad es que a Ebrard y Samuel, yo creo que están bastante estancados, Noroña es el que tiene bastante preferencia, creo que un poco excedente, y bueno, ya le está cayendo esto a Adán y que empezó a subir. Ojo con el dato, ya está empezando a hacer Adán a gusto, a pesar de que no es youtuber, político youtuber como Noroña, ya más conocido en redes sociales, y bueno, esto está impactando, y la verdad es que ese tipo de cosas le dan bien. También tiene que ver, ojo, igual, este, esto, esta, estos, pues sí, ataques de Adán Augusto Samuelito, también con lo que ha trascendido, que Samuel traicionó a Adán Augusto López Hernández, porque había llegado, dicen, la rumorología, que Adán había ido a un acuerdo con Samuel García para que apoyara la reforma a la Guardia Nacional, a través de su hoy suplente, porque Samuel García es senador, su suplente está en el escaño, y que incluso este suplente es esposo de la Secretaría de Economía actual de Nuevo León. O sea, hay una relación muy fuerte y directa, y al final, a pesar de que le había comprometido este apoyo, su suplente votó en contra, y bueno, esto es lo que desató la furia de Adán Augusto, porque evidentemente fue traicionado, y no se la va a perdonar, no se la va a perdonar a Adán Augusto, y por eso se los trae como trapeador. Bueno, esto más nos va a contar Pulo Romero. Pulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, pues parece que ya lo agarró con saña el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a Samuel García, y es que hay que recordar, pues desde el inicio de esta, pues grave crisis que estaba enfrentando el gobierno de Nuevo León, Adán Augusto, incluso lo dijo aquí en cabina, pues era el encargado de apoyar a Samuel García. Adán fue de manera presencial, fue a ver el problema del abasto de agua, y fue a llevar soluciones de la mano del presidente López Obrador para apoyar a la ciudadanía, y en gran parte también al mismo gobierno de Samuel García, ante una ineficiencia marcada. Samuel mordió la mano del que le dio de comer, y criticó con todo a Adán Augusto López Hernández, incluso en su discurso de su primer informe de gestiones, habría asegurado que buscaba salirse de esta nueva cantaleta de todos los años, salirse del pacto fiscal. Así con todo, aseguraba Samuel García, quiere, pues dejar de darle lana a la federación, porque los neoleoneses necesitan tener todo su dinero para ellos, ni un peso para los demás. ¿Qué pasa después? Bueno, empieza Adán Augusto a criticar, sobre todo a Samuel, en materia de seguridad. Y es que este ha sido un problema medular en las administraciones emesistas. Jalisco y Nuevo León se han visto en las últimas semanas y meses, pues ahorcados, invadidos por una terrible oleada de violencia, la cual ha dejado, pues sí, tristes feminicidios, como en el caso de Devani, balaceras en restaurantes, balaceras en plazas comerciales. Y bueno, ha demostrado en gran parte cómo estos gobiernos, pues ponen a la policía estatal al servicio de la delincuencia o al servicio del empresariado, como guardias de Oxxo, pues. El día de ayer, el secretario de Gobernación embistió de nuevo en contra de Samuelito. Está más ocupado en viralizar que en la seguridad. Y es que este fin de semana tuvo una reunión. Samuelito García se reunió con el multimillonario magnate Elon Musk. Y bueno, vemos cómo su estado atraviesa una grave crisis de seguridad y el señor está tomándose selfies para las redes sociales. El secretario Adán Augusto mantuvo el tono de confrontación contra los gobernadores del PAN y MC. Desde Jalapa, el secretario Adán Augusto López mantuvo este tono de confrontación durante una reunión con diputados locales en Veracruz. El funcionario federal se refirió de la manera particular al gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien acusó de dedicar más tiempo a viralizar con los estados del sur que a reforzar las tareas de seguridad. El gobernador de Nuevo León está más ocupado en ver si en el norte se trabaja más que en el sur y si en el sur sureste somos más inteligentes que los del norte. ¿Para qué reforzar las tareas de seguridad? Yo no miento cuando les digo que la Fuerza Civil en Nuevo León también es un gobernador emanado del MC. Le dedican más a cuidar los oxos, por eso está la Guardia Nacional. Hay más de 6.000 elementos de la Guardia desplegados en todo el estado. Vamos a escuchar lo que dijo el titular de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. De nueva cuenta, hace polvo a Samuel García. No hay en este momento en el país una fuerza armada o una fuerza policíaca mejor capacitada, mejor organizada, con orden, como la Guardia Nacional, que deriva desde luego en su formación y en su integración con elementos de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina. Y esto no quiere decir que estemos militarizando el país. Usted dice, pues vamos mejor a reforzar a las autoridades municipales. Pues a cuáles policías municipales vamos a reforzar si en casi el 20% del país no existen. Porque quienes fueron a hacer campañas políticas las pactaron o las entregaron a cambio del financiamiento y hoy son presa del crimen organizado. Se enojó el gobernador de Guanajuato y la presidenta municipal de Irapuato. Porque yo mencioné que la Guardia Nacional, esa a la que tanto rechazan, pues hubo que salir en apoyo de las autoridades municipales. Y basta leer nada más las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro, que por cierto creo que es de su partido, cuando dice, hubo una balacera en Zapopan y dice, si no ha sido por la intervención de nuestros militares esto hubiese sido una masacre. Y el gobernador de Nuevo León que está más ocupado en ver si en el norte trabajan más que en el sur y si en el sur, sureste somos más inteligentes que los del norte, que en reforzar las tareas de seguridad pública. Yo no miento cuando le digo que la fuerza civil en Nuevo León, que también es un gobernador emanado de su partido, lo dedican nada más a cuidar los oxos. Por eso está la Guardia Nacional. Hay más de 6 mil elementos de la Guardia Nacional desplegados en el estado de Nuevo León. Pues ahí para que le quede bien clara a la población, no se puede reforzar la policía estatal de parte de la federación. ¿Por qué? Por una simple razón. Porque no hay policía que reforzar. Así de plano y también mandándole un mensaje de respaldo al pueblo neoleonés, que pues sí, a final de cuentas ellos eligieron a ese gobernante, pero no por esto, se les va a dejar solo y por eso más de 6 mil elementos se han desplegado para cuidar, para atender la seguridad en las calles. Amigos, espero que les haya gustado el video. Los invito como todos los días a que le den like, a que compartan y también a que se suscriban. Abajito les dejo mis redes sociales, sobre todo mis canales de YouTube, Agárrate MX y Publio ARL para que se sigan informando. Y nos estamos viendo en el próximo video.